¡Hola, cáncer! Hoy es martes 23 de febrero de 2021 y este es un ciclo precisamente en el que tu naturaleza acuática tan intuitiva nada como un pez en el agua. Tendrás que poner en valor todo lo que está a tu alrededor, todo lo que ves, todo lo que sucede y reconocer a las personas y circunstancias que te rodean por su valor propio, cuya riqueza es más fuerte de lo que imaginas en cuanto a su talento, sus palabras y su apoyo. En este ciclo que vives ahora, tu energía te va a impulsar a aprovechar al máximo cada una de las jornadas. Vas a sentir deseos de hacer muchas cosas, de sacarle el jugo a cada hora y de no perder ni un instante en los detalles más banales. Este es un momento de hiperactividad para ti, tanto en aspectos sentimentales como en asuntos profesionales. Invierte en ti, dedícate sobre todo el tiempo necesario a cuidar de tu bienestar, a estar en paz contigo mismo o contigo misma, a ejercer sobre todo paciencia, prudencia y sensatez con cuestiones relacionadas con tu cuerpo y también a tranquilizar tu mente de tanto ruido. Es la hora de que seas más personal que nunca, más egoísta en el buen sentido del término egoísmo, pensando en ti primero para cuidarte, mimarte y estar mejor. Fluye a través de eso con naturalidad como sólo un signo de agua es capaz de hacer. No dejes que los detalles se conviertan en un obstáculo para tu crecimiento personal. Puedes detenerte por muchas situaciones y todas ellas tendrán su justificación, pero al menos que sea por algo que merece la pena pararse. No te entretengas en lo que no merece la pena. Las heridas que causa la vida y la relación con los demás cicatrizan con el tiempo. No pretendas quemar etapas y estar en perfecto estado de ánimo cuando hay cosas que aún te incomodan de algunas personas. Deja que el tiempo haga su trabajo y verás como al final podrás sentirte en paz y mucho más libre todavía. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud hay algunas preocupaciones vinculadas a tu salud o a la de algún familiar que llegan a su fin. Si has pasado un ciclo largo con algo de ansiedad por algún malestar que te rodeaba, a ti o a un ser querido, el desenlace es positivo y está muy próximo. Para el tema laboral debes aprender a decir las cosas con más claridad. No temas incomodar a los demás. De hecho, la franqueza no molesta a nadie. Lo que sí puede ser dañino es darle vueltas a las palabras sin definir con precisión las cosas. Hay personas en tu trabajo que desean participar más de tus decisiones. De todas formas, esperan de ti alguna señal para sentirse más integrados en el equipo y más valorados en las ideas que aportan, al igual que también te encanta a ti. Da igual si trabajáis juntos o si trabajáis cada uno en su lugar. Este es un buen momento para poner tus mejores habilidades de liderazgo y hacer que cada persona se sienta realmente importante. Para el ámbito económico financiero, ten cuidado con propuestas de negocios a las que no les ves demasiado sentido. Si son propuestas que vienen de parte de amigos, familiares o gente cercana, deberás poner lo mejor de ti para ser mucho más prudente. Habla con claridad para que nada quede librado al azar y si algo no te convence, simplemente dilo. Un cambio importante puede avecinarse para tu empresa en el caso de que tengas empresa propia o para el sector en el que se desempeña tu negocio o en el caso de que quieras invertir en algo a través de economía doméstica. Quizás te pueda parecer algo incómodo, pero a la larga verás que el desafío te hace crecer y madurar empresarialmente. Y en cuanto al tema del amor, si en estos momentos no tienes el tiempo suficiente para dedicarle a tu pareja, lo mejor es que lo hables con claridad para que no existan malos entendidos. Nadie va a censurarte, ni mucho menos, si estás con otras preocupaciones en la cabeza. Es súper entendible. Lo que sí que puede molestar a la persona con la que compartes el amor es que no hables con más dirección. A veces es muy necesario saber decir que no, pero decirlo y no quedárselo dentro. Y pronunciar esa palabra es todo un arte, decir no. Muchas veces tenemos miedo a rechazar algo porque no queremos enfrentarnos a la adversidad o no deseamos que los demás se ofendan o que se enfaden o algo por el estilo. Es peor el remedio que la enfermedad porque si aprendes a decir que no y aceptas todo lo que te encargan o pidan, pero luego no puedes cumplir, la decepción es doble porque al principio querías decir que no y luego encima te agobias porque no tienes tiempo para hacerlo y la otra persona también se enfada. Conclusión, que en la pareja hay que saber medir los tempos y analiza cómo es tu pareja sin entrar en obsesiones ni nada, pero piénsalo. ¿Cómo es? Él a lo mejor o ella cuando no le apetece hacer algo te dice que no le apetece. Por lo tanto, ese sacrificio tan natural en personas de tu elemento de agua, ese sacrificio hacia el bien del otro, también tienes que ayudar a que no te amargue a ti personalmente. Y para el tema de los que estáis solteros o solteras, ten cuidado con abusar de las aplicaciones para citas o plataformas online que te prometen historias de amor apasionadas y tórridas, como si fuera esto una película de Hollywood. La realidad siempre es mucho más prosaica, pero no por ello menos interesante. Utiliza cualquier herramienta, por supuesto esas también, que te sirva para ser feliz, pero no creas que la felicidad está en doblar cualquier esquina o al hacer clic en cualquier botón. ¿Que puede ser un paso interesante para conocer a alguien genial? Por supuesto que sí. ¿Que a lo mejor ya estás conociendo a alguien que ha salido de esa clase de sitios? Por supuestísimo que puede ser el amor de tu vida. Pero a lo que me vengo a referir es que a lo mejor no estás contemplando la posibilidad de otras cercanías. Por ejemplo, que un amigo o amiga quiera presentarte a alguien y tú le estés diciendo que no. O que un familiar conoce a alguien a su vez que se acaba de quedar soltero o soltera y le encantaría presentártelo. O sea, otro tipo de alternativas que si abres tu mente, que ya de por sí es muy abierta, vas a poder entender, captar y aceptar en el entorno. Para el tema energético, hoy tienes una energía en su máxima expansión. Los planetas están dispuestos de tal forma en el cielo que impulsan muchísimo tu actividad. Vas a querer que el día tenga 8.000 horas y la semana 400.000 días, porque necesitas tiempo de sobra, pero sabes que no es posible. Sin embargo, moderándote un poco, podrás aprovechar cada franja de tus días, partiendo desde hoy, en esta fuerza para avanzar en proyectos que tenías algo abandonados. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la fluidez de tu ADN interno, que es una herramienta imprescindible para atravesar este ciclo con garantías de éxito. Nada de nadar y aprovecha la corriente, porque es algo que se te da muy bien. En negativo, cuidado y deja pasar los pequeños detalles que te impiden avanzar a la velocidad que quieres y que necesitas. Si ves obstáculos o problemas, trata de hacerlos más pequeñitos para poder afrontarlos. Y si los problemas son en realidad detalles insignificantes, pues ni siquiera te detengas. También ten cuidado porque es mejor que no intentes ocultar lo que verdaderamente sientes. La franqueza y la sinceridad no pueden molestar a nadie. Y si molestan a alguien, es que esa persona no es digna de tu amistad de corazón. Para el tema de los estudiantes, vas a poder descansar cuando hayas cumplido con todas tus obligaciones. Ahora mismo lo que toca es estudiar al máximo y concentrarte en superar todas las pruebas que están ante ti. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes un día emocionalmente activo con las... no significa negativo en absoluto, pero sí que las emociones pueden estar un poco revueltas y la gracia dentro de lo que cabe entre ambos va a ser la forma en la que seáis continuistas con lo que queráis hacer. Digamos que no os dejéis llevar por una emoción desproporcionada, sino como algo que evoluciona entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de libra, tienes un día encantador, feliz, estable, dichoso y alegre. Es un montón de cualidades con las que puedes tener muy buena afinidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de capricornio, tienes un día dulce, feliz, estable y dichoso. Además, con, digamos que una complementariedad también muy cercana. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de géminis, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso, brillante y feliz. ¡Hasta mañana, cáncer!